El contenido de los sims de este canal es posible gracias a EA Creator Network. ¡Hola! Soy carlazos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bienvenidos a este Creando un sim en tiempo real conmigo porque bueno ya sabéis que utilizo CC para crear sims porque me gusta hacerlos así diversos con detalles uno tiene la nariz de esta forma a lo mejor de los mismos ojos pero gracias a los detalles de la piel se ven distintos entonces como varias veces ya me habéis resaltado este aspecto de mis sims pues hoy os vengo a dar este regalo de pues voy a crear un sim con vosotros y a la vez pues bien se dice que lo utilizo y lo vais a tener abajo para descargar tenemos este sim acabo de abrir el cas y bueno le da un poco aleatorio y me ha salido este este chaval que bueno que se le da un poquito más combinar así que bueno con lo que el primero voy a empezar es evidentemente quitándole el pelo o al menos ponérselo cortito 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 a que se vea algo y le voy a dar un toque bueno como veis tengo esto pero no es algo que utilice vale entonces como utilizo más los del juego voy a utilizar algo vanila color de piel vanila que me gustaría hacerlo si va a betece alguien morenito la verdad sabes encuentro ahí me gustaba este pero que puede funcionar vale llegaron el pelo que sea marrón oscuro sí y bueno a ver voy a arreglar pequeños detalles de la cara vale esto todo lo voy a cambiar voy a elegir los presets vale me apetece utilizar presets vanila siempre los utilizó los priorizó un montón da igual un poco si tienen o no detalles como las arruguitas estas porque realmente van a desaparecer con los con las skins que le voy a poner así que voy a simplemente colocarle estos o estos ojos bastante parecido lo que yo tenía y bueno estos ojos como estáis viendo son de son default son de control al mismo tiempo pero un poco raro no lo mejor podría utilizar estos ojos pero luego la bolsa va a desaparecer y quiero dar un toque cansado me gusta vale las cejas que utilizo bastantes son del juego base las cosas como son la me encanta utilizar las cejas del juego base pero si es cierto que praline tiene un montón de cejas de cejas que me encantan y las utilizar así que tendréis abajo toda la selección de cejas que uso que son en carpetitas además o sea no se tiene que descargar una por una sino pues no las tendría sinceramente la sapa que para que quiero cejas de otros creadores y praline tiene absolutamente todas las que necesito vale la nariz como veis tengo bastantes de presets pero no las utilizo no sé por qué no las borró sinceramente para lo mejor los ojos en los cambios es que me gustan estos creo que pueden quedar bien con lo que voy a añadir y les doy el toque único que quiero a lo mejor así incluso mejor vale esta nariz me encanta me encanta porque está como súper definidas del juego base y está tan definida que me encanta ponérsela a un montón de sims hombres literal vale vale y la nariz a ver voy a dar puente así un poco de águileña le vía bueno los sliders también los lo compartiré le voy a dar un poquito para abajo no me gusta así tan hacia arriba y esto pues porque está así en sintonía con los ojos vale hui hui luego a bueno los los el color de los ojos me gustaría que fuese marrón pero esto lo vamos a cambiar es porque voy a utilizar unas lentillas vamos a decir no muchas comillas estos labios estoy obsesionado con ellos al igual que los tuve con dónde están con unos de esta selección pero es que no orden no orden si siberia es tan increíble no sé por qué me está dando la sensación que estoy creando como un personaje de un dibujo animado no sé por qué la me está quedando un sí como que el de miro y digo parece de verdad literal bueno para las orejas siempre 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 utilizo presets de lumia porque me encanta que la nada definición y como un aspecto más realista literal luego la mandíbula quiero darle pues que parezca que tenga hueso yo que sé y bueno sí que es verdad que para el tema la barbilla no utilizo muchos detalles de la piel utilizo más los del propio juego porque como veis según el que pongáis tiene un estilo tiene otro yo se voy a poner liso porque realmente me gusta más me está quedando sí creo que va a ser súper cute a ver me pone los ojos más grandes para darle ese ese toque cute las cejas las voy a echar para atrás y los ojos no sé si están si me están bien así la nariz es muy grande no lo mejor yo creo que estaba bien porque son estado muy grande en este sí así que está guay vale ahora el cuerpo las proporciones voy a hacer así así y ya está para ti para mí me encantan los los estrellas que tengo para el cuerpo porque me parecen súper útiles mirad esto también para darle grasilla según en qué partes voy a poner arriba al igual que puedo incrementar el tipo de hueso que tenga plan porque así puedo decir que el sim pues tiene una o un aspecto grande sin necesidad de estar definido y ya la se puede cambiar hasta esto en las piernas grandes vale esto también se puede cambiar como veis esto es un poco los huesos no no sé y así es un sí grandote súper cute la verdad bueno vamos a pasar a la parte que nos interesa a todos verdad desde la piel tengo un montón os voy a poner dos mods que me parecen muy importantes que son para dividir las secciones de los detalles de la piel y la de las columnas porque creo que me parecen interesantísimos voy a poner una manzana los mods que voy a utilizar aquí son mis favoritos vale os voy a poner también esto este link de una orden sibería porque estas skins son perfectas os lo juro en plan son muy buenas según en qué tipo de sí mal en este por ejemplo no me gusta pero en otros sims queda muy 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 bien pero es un poco al gusto no por ejemplo voy a poner esta skin que también es de mis favoritas la manzanita un poco menos oscura e pongo maestro ya no estoy utilizando freckles los lo malo estas skins es que los las pecas del juego va del bueno de las expansiones del juego como tal no se ven muy bien ah bueno antes de poner todo esto para acostumbrarme le voy a poner estos estas lentillas que me flipan pues la pondré porque bueno tiene muchísimos tonos tiene hasta tonos fantasía si hacéis aliens yo que sé pero por ejemplo vamos a utilizar este que me gusta mucho el sombreado que le hace o sea como me gusta ahora mezclar el maxi smash con realista un poquito pues me gusta mucho los resultados que voy a utilizar el mod a poner lunares o si voy a poner un arzitos me encanta que vengan distintos colores porque así un poco de cines no que vale los little details son increíbles me parecen súper útiles sobre todo para por ejemplo sombrearle los ojos oscurecer los no darle ojeras darle definición a la nariz de un modo específico me parece súper súper importante porque ahora como veis tiene una nariz muy grande y ya no está definida como la tenemos al principio eso es por el cc entonces tenemos que volver a recuperar esa definición que buscábamos y para eso tengo cc muy específico y utilizar este del little details para por ejemplo las ojerillas que estaban aquí sí y luego me cambio de categoría y con el face kit con este otro de detalles le defino esa parte que quería dejando esto me parece bastante accurate a como es el sim no también tengo este otro definir narices pero esto es para un poco para todo y puede cambiar incluso las formas y si te descuidas que está bien está bien está bien y bueno creo que es que no me convencen los lunares que le he puesto estos me convencen más perfecto vale luego de tres de la piel así general es aquí está la parte del acné bueno mirar las pecas de norte en siberia es que lo digo en vez de pasar cc tendría que pasar su página entera porque es que es increíble bueno esto es otra cosa interesante que ayuda a definir un poquito a los sims masculinos los que lo que quieras resaltar un poco pues la mandíbula y todo eso esto es sencillamente perfecto literal creo que es un poco más cronización facial prácticamente como estáis viendo pero no lo voy a usar porque me parece demasiado exagerado bueno para los labios suelo utilizarlo no sé si va a ser el caso este porque para los hombres no lo uso tanto para el león es lo que utilizo literalmente es esto vale así que voy a ver si lo tengo en otra sección sí y le rompo un poquito los labios vale otro bueno voy a utilizar aparte los detalles de zonas específicas para colocar más incluso vale e está definido el hombre pero no vale luego la parte está me encanta ponerle un sombreado en la nariz porque esto se crea al aspecto que necesito yo en plan me flipa me flipa y ahí mejorando un poco pasa como veis no me está quedando así es bastante distinto por ejemplo de arek no que es el que más veis en mi canal me gusta este bigote bueno ahora para el cuerpo voy a irme a que bueno bello el bello que tengo descargado que me parece increíble este que es así menos exagerado me gusta muchísimo de bueno yo desactivo el crecimiento porque no quiero que ni desaparezca ni deje de estar y en la espalda así que me a veces me provoca un coso raro bueno tengo distintos tipos vale en tatuajes utilizo siempre esto para la unidad para las manos esto ya según esto le voy a dar para que tenga brillito y utilizo este de definición de piernas en este caso miran los pies y la vida vale y en detalles de la piel que esto es nuevo donde está el vitíligo las manchas y todo eso de creciendo en familia tengo más cositas por ejemplo esto también mola porque esto se adapta realmente a la esquina que os he enseñado al principio de chicos que eran como cuatro skins que son para suavizar la cara y luego ponerle tú lo que quieras pues esto es esto son bueno de lo que habéis visto anteriormente no sé si por ejemplo este signo le pega no le veo yo que le pegue mucho voy a poner estas cosas pero bueno también está bien y esto es esto funciona mejor para también las mujeres como veis defino un poco la barriga que te que estilo de vientre tener o qué estilo de espalda no que está aquí no la grasilla más tersa y esto es para la zona del glúteo es decir creo que no me quedo nada creo que es lo que utilizo para chicos todo esto en los dientes que esto no lo he pasado mil veces no voy a poner tampoco sobrecargar la cara que creo que ya no está suficientemente los está suficientemente cargada y ahora voy a poner un pelo de johnny sims porque para los chicos utilizó johnny sims los la gente guapa utilizamos johnny sims y punto así que esto ya el que yo vea que me guste y punto este me recuerda un famoso ya me está recordando a alguien este sí no sé por qué leía modificar un poco ahora a la pedazo de signos como que demasiado como que tiene vida tiene vida este señor y ya pues la ropa un poco pues lo que queramos es un señor me lo imagino alguien pues ya 36 añitos 35 le voy a dar un toque más maduro no tiene por qué realmente bueno la ropa de abajo ni caso que no la uso ni no sé ni porque la quita no la quita por ejemplo esto no ponerle esto cuando yo estoy ahora con calor me genera males esto es buenísimo madre mía ese kit no me va a cansar en la vida este también está bien que sí más aparentes y masculino y bueno con este resultado maravilloso vamos a terminar este vídeo con todos los enlaces con todo lo que necesitáis para crear sims mejores en este caso pues si queréis hacer sims hombres y si os ha gustado este vídeo porque no lo sé si os ha gustado decídmelo porque hago la versión para las mujeres os comparto todo lo que utilizo para ellas que bueno ya lo he dicho no es que utilice tanto porque no siento que hago mejores resultados con menos detalles la verdad o consigo lo mismo con menos detalles pero bueno siempre es importante y bueno pues tienen la misma importancia el cc de chicos y de chicas así que pues decídmelo si lo queréis y pues en nada os lo tengo preparado porque vuestras órdenes son mías so os hago con este señor que no sé ni cómo llamarlo me interesa tanto de repente que lo quiero meter en algún lado en plan creo que hemos hecho una cara bastante chula así que nada si os ha gustado darle like suscribirse al canal si no estáis activa la campanita para perderos el resto de vídeos no recuerdo cc abajo me podéis preguntar lo que queráis en comentarios y en twitter si me seguís también me podréis hablar y me podréis decir pues lo que si necesitáis cualquier tipo de contenido personalizado o habéis visto algo que yo tengo y que os interesa aunque yo no lo use pero lo habéis visto y dice hay carlo consigueme a ver si sabes de dónde es esto me lo dices no pasa nada así que bueno con todo esto me despido y nos vamos en el siguiente vídeo adiós y